La raza acaba de andar por donde amamos mi gonzazo Pues fíjense que hoy estábamos a punto de jugar uno Y yo dije, ¿por qué no nos grabamos? Chin, champú Ah, me la pelaron otra vez No, vas a estar de soltarme en el video ¡Lero Lero Lero! ¡Más violaza! Es un más cuatro ¡Lero Lero! ¡Lero Lero! ¡Pero Diego! ¡No! Perdón 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 Perdón, gordo Tranquilo Vengate, Diego, vengate Nasa, ¿por qué no tú? Chinga la madre El Nasa no tiene verde Es que me amabas Chinga la madre, ¿qué pasó? Pues No vas a estar para allá tú Podemos ser equipo No vas a estar para allá, yo no te necesito Vanaza No, es que eso ¿Por qué no vanazas? A ver, a ver, explícate Pues si no quieres que juegue me voy ¿Qué traes? ¡Uno! Diego, hiciste trampa ¿Cómo? ¡Párate! La chingada de que traí en tierra ¡La carta roja! Me rima por la banda ¡Chingada madre! Y por eso Yo soy Hawkage ¿Por qué? ¿Por qué? Se quedó prieto ¡Desde que es gamer ya eres 100, mamón! ¡Ah! ¡Ya tiene una amarilla! Uy, Nasa tiene un más cuatro ¿Qué mitotera chismosa eres? ¿Qué te importas? La Vicky no hacía amarillo la culera Pero ese niño ¿Nasa va a agarrar? ¿Nasa va a agarrar? ¿Nasa va a agarrar? ¿Nasa va a agarrar? Ah, cierto Juana Victoria va a agarrar ¡Uy! ¡El gordo va a agarrar! ¡Uy! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ahí está! Tiene uno, saca las pinches reglas para que no te hagan wey ¡Uno! ¡Ah! Te la pelaste, te la pelaste Sí, más cuatro ¡Uno! Ya da uno a la hija de sus chingados ¿Quién cambió a verde? ¡Excelente, cuñis! ¡Diego! ¡Excelente! ¡Ajá! ¡Qué mierda son en esta casa! ¡Diego! Te chingas a Nasa y yo me chingo al gordo ¡Ay, que a toda madre! ¡Tiene dos azules! ¡Tiene dos tira! ¡Parisito! ¡Ya me tienen antes de esta casa! ¡Cuatro! Bueno, el mascote que se trae ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Vamos a dormir, eh ¿Qué dijiste dijera? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué traes? Son las reglas del juego, porque somos un equipo y yo tengo que ver La vi que era como de las niñas chiquitas traposas, no chillonas, de que si no ganaba ¡Uno! ¡Pinche prieto! ¡Uno! Ya la conté ¡No! ¡No mames! ¡Todavía ni lo ponía! ¡Hasía la vida! ¡Hasía la vida! ¡No chillas! ¡A ver! ¡Reglas! ¡No llores! ¡No llores! ¡Siéntese y no llores! ¡Juan Francisco! ¡Juan Francisco! ¡Juan Francisco! ¡ simply! ¡Haz workshops! Ya te chingaste, ya no pachaste. No, ya agarré una carta. Puta madre, ya lo juego. Es que eso, bien tramposo. Ya gané. 1. Mi frase de victoria. ¿Cómo puedo vivir con ustedes? Ya no puedo jugar. Saltas pinche mami contigo amor, que tú ya estabas esperando, esperando, esperando para que saliera esta mamosa con la carta. Acabó el video, ya estuvo. Chingó a su madre el video, adiós, adiós, adiós. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero...